Ecuador realizó este lunes por la mañana su última práctica de campo en la casa de la selección y en horas de la tarde emprendió vuelo hasta Santiago para enfrentar a Chile. Una de las novedades en el once inicial del técnico Alfaro será la inclusión del volante Ángel Mena. El partido anterior no me tocó actuar, tenía muchas ganas de poder ayudar a mis compañeros y mentalizados que va a ser un partido difícil, donde ellos se juegan por ahí quizás una de sus últimas cartas. De nuestro lado estamos quizás en otra posición, donde necesitamos seguir confirmando el buen momento a nivel de resultados que se nos están dando. Es fundamental, sabemos que nos jugamos una batalla en la cual Ecuador tiene que hacerse fuerte, como lo hizo en el último mes de visita ante una selección a nivel top mundial, como lo fue Colombia. Yo creo que no va a ser la excepción ahora, en este caso de Chile. Entiendo que va a ser un partido muy disputado, muy fuerte, con dos selecciones que pretenden lo mismo. Con las dos selecciones que intentan desde la tenencia de la pelota hacer su juego, creo que esa va a ser la gran disputa. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de estar enfocados en lo que tenemos que tratar de resolver. Chile y Ecuador se enfrentan por la fecha 14. Este martes, desde las 19 horas con 15 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, la terna arbitral será Argentina, encabezada por el central Fernando Rapalini. Informó José Borbore.